Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie, por motivos personales he estado unos días en los cuales no he hecho podcast y se me han acumulado varias cosas, entre ellas dos noticias de las cuales voy a hablar ahora, que es la subasta del cuadro Salvatore Mundi, se ha convertido en el cuadro más caro de la historia y el aniversario del nacimiento de Lopena Man. Salvatore Mundi es un cuadro que unos atribuyen a Leonardo y otros dicen que no es de Leonardo, sea como sea, se ha convertido en el cuadro más caro de la historia, ya que alcanzó el precio de 450,3 millones de dólares en la subasta, que al cambio sería unos 382 millones de euros, cantidad nada desdeñable, convirtiéndose de esa manera en el cuadro más caro de la historia. Me alegro mucho de esta noticia, ya que aunque al final siempre hay detractores de todo tipo de cosas, como por ejemplo gente que dice que es una salvajada el pagar tanto por un cuadro, algo que es exclusivo, pues si comprador y vendedor están de acuerdo en un precio, yo creo que nadie debe meterse en un acto voluntario como es una compraventa, bueno, más voluntario por parte del comprador que del vendedor, el vendedor ha tenido que vender esto para pagar su divorcio, bueno, pero bueno, sea como sea, si alguien está dispuesto a pagar una cantidad por un bien, ese es el precio que vale ese bien. Y me alegro porque ha superado al anterior cuadro más caro de la historia hasta hace unos días, hasta que se vendió el Salvatore Mundi, que era el Cuando te casas de Paul Gugge, que aunque exista la polémica esta de si es de Leonardo o no es de Leonardo, no hay más que ver los dos cuadros para ver que el Salvatore Mundi pues vale mucho más. Como digo, no me gusta criticar un acto voluntario como es una compraventa, pero vamos, que haya sido durante un tiempo. El Cuando te casas, el cuadro más caro de la historia, es un poco de chiste. Y como digo, aunque no sea de Leonardo, o sí, es que no lo sé, y vamos a ver, expertos afirman que sí, expertos afirman que no, Entonces, bueno, pues opinar de esto, yo que tampoco soy un gran experto en pintura, y mucho menos en Leonardo, pues no quiero opinar. Pero sí que me parece muy interesante que el hecho de que pudiera ser de Leonardo haga que se revalorice tanto este cuadro. Leonardo es un personaje que siempre me ha acompañado prácticamente desde niño, varias personas, Siempre me lo han puesto como ejemplo y, bueno, un poco he intentado, aunque se ve muy pretencioso esto, he intentado imitarle, ¿no? He intentado conocer distintas ciencias, distintas artes, intentar mezclarlas. Y es que, bueno, ya en mi casa, con mi familia, siempre me lo habían nombrado muchas veces, pero sobre todo cuando de crío iba a alijar al taller de un señor que había sido oficial en Los Certales. Este me lo nombraba muchas veces. Y luego, otras personas que también han pasado por ese taller, por esa escuela-taller de Los Certales, muchos lo nombran de forma sistemática, como el ejemplo a seguir. Además, me hace gracia porque suelen nombrar a Leonardo y a Erón el mago, que es... Leonardo es más normal que la gente lo nombre, pero a Erón vestirlo un poco, pues también era un poco Leonardo, pero mucho antes y ha pasado un poquito más desapercibido. Como digo, no sé hasta qué punto tiene vínculo el taller de Los Certales con Leonardo o por qué varias de esas personas que han pertenecido a esa casa lo nombran, pero sí que es significativo. A mí siempre me ha llamado la atención esa admiración que tienen esas personas que han trabajado ahí por este personaje. Yo sospecho que es un poco por la filosofía de esa empresa y sobre todo de la parte formativa de la escuela-taller. Es que todas las personas que se formaban en esa escuela-taller, aunque era de banistería y al final una persona se especializase en un campo, al final fuese barnizador o fuese tallista o fuese banista o lo que fuera, todos recibían una formación y todos conocían las distintas fases de la construcción del mueble. Desde el diseño y el despiece, además es muy bonito ver los planos de los muebles de Los Certales ya que no lo hacían a escala, sino que lo hacían a tamaño real. Todo el plano y el despiece, como digo, a tamaño real, en papel. En esa época no había ordenadores cuando se fundó y, bueno, al final cerró Los Certales a principios de los 80, así que aunque ya existían los ordenadores, tampoco estaban tan difundidos como ahora. Como digo, pues aprendían a diseñar, a hacer el despiece, a barnizar, a tallar, a trabajar el bronce, que es una de las características de ese taller, los bronces fantásticos de Los Certales, la banistería, hacer marquetería, o sea, conocían todo el proceso. Aunque luego, como digo, pues había gente que se especializaba en una cosa, en otra, o los que desarrollaban todos o casi todas las fases de la construcción del mueble. Y eso es lo que hacía que sus muebles fueran tan prestigiosos. Bueno, de hecho fue proveedor de la Casa Real Española y de ahí dio el salto ya a las grandes casas a nivel mundial. Y además hacían otra cosa que también me lo nombraban muchas veces cuando buscaban el paralelismo con Leonardo y era hacer, por ejemplo, sus propios barnices. De hecho, yo me acuerdo una de las frases que escuchaba de chaval era es que si no haces tú tu propio barniz, estás utilizando el mismo barniz que utilizan otros barnizadores. Por lo tanto, el acabado es igual que el de otros. Ya, hombre, pero ¿y eso quién lo nota? Y me acuerdo una respuesta muy bonita que me decía este banista. Yo, digo, qué maravilla, ¿no? O sea, qué fantástico alguien que está tan enamorado de su trabajo que le importa un carajo lo que opinan los demás y aunque los demás opinen que es un buen trabajo, si él no lo considera perfecto, no es perfecto. Entonces, bueno, genial, ¿no? Y como digo, eso siempre me lo comparaban con Leonardo, que también siempre me decían que hacía sus propias pinturas. Y, de hecho, una cosa que el edé de esa época, cuando digo de crío, iba a lijar cuando salía de la escuela era el hacer los propios tintes mezclando cola con pigmentos. Es una cosa que debía hacer en su momento Leonardo, aunque, bueno, ahora mismo las colas son distintas. Yo, por ejemplo, suelo comprar una cola súper concentrada que cuesta 5,5 euros, escaso, ¿no? 5,30 me parece que cuesta un kilo y no merece la pena el fabricar la propia cola. Sin embargo, como digo, los evanistas viejos, los de toda la vida, y por lo tanto supongo que Leonardo también lo haría, más que nada porque no existía la tecnología que existe ahora, cocinaban sus propias colas a base de los tendones, de la piel, de los huesos, de los animales. Además, era una cosa horrorosa el olor que dejaba ese proceso de la fabricación de la cola y el estar, pues, más de mediodía dejando que cociese esa cola. 12, 15 horas de cocción, no sé, una barbaridad. Por lo tanto, en términos económicos no salía rentable el fabricarlo. O por lo menos en la última época, ya digo, seguramente Leonardo sí que le saldría rentable. Hace cinco siglos, pues obviamente no había la industria que hay ahora. Pero ese proceso es genial, ¿no? Y me imagino que a Leonardo le pasaría lo mismo. Todo el mundo le diría, coño, la Yoconda es fantástico, menudo cuadro has hecho. Y él diría, chico, pues aún le veo algún fallo. Y luego el proceso que también inventó Leonardo y que también ahora es muy habitual. El esfumato lo inventa, como digo, Leonardo. Y ahora, pues, se utiliza, pues, desde el ahumado de los ojos en un maquillaje hasta, pues, para barnizar, para la pintura, para un montón de cosas que consisten en hacer veladuras. Es decir, pintar con capitas muy suaves y bastante transparentes que se vea lo que hay abajo. De hecho, en la madera, pues, es mucho más obvio. La gracia de un buen barniz es que se vea la beta de la madera y dejando secar entre fase y fase. Es decir, tú no puedes aplicar otra carga a la hora de hacer una veladura hasta que no se ha secado la anterior. Lo cual, pues, lleva un proceso mucho más largo, más laborioso, ya que tiene que secar unas partes para poder volver a pintar esa zona. Lo cual hace también que se cocine a fuego lento. Que lleve, pues, ese proceso mucho más laborioso para ver, pues, de más que ver la Yuconda, para ver que es una técnica fascinante. Tan fascinante que, como digo, 500 años después, o casi 500 años después de su muerte, ha conseguido que el hecho de que se sospeche que un cuadro es suyo, se convierta ese cuadro en el más caro de la historia. Y, como este canal está más dedicado al tema audiovisual que al tema pictórico, quería dejar unas recomendaciones de un par de producciones muy interesantes sobre la figura de Leonardo. Que es Leonardo da Vinci, el genio en Milán, y Da Vinci Demons, una serie genial, más cortita. Son 28 capítulos, individuos en tres temporadas. Y en el cual no solamente se centra en la figura de Leonardo, sino que también toca figuras importantísimas a nivel histórico de su época. O, por ejemplo, el Papa Asisto IV, o Maquiavelo también aparece en esa serie. Leonardo de Medici. Es muy, muy recomendable. Y la otra noticia de estos días es que el 25 de noviembre fue el aniversario del nacimiento de Lope de Vega. Además, no lo vi en los medios tradicionales, como les gusta a algunos decir. Me parece un poco, por lo menos, curiosa esta definición. Ya que lo vi en estas imágenes que pone Google, el logotipo que pone en las imágenes, pues ahí aparecía Lope de Vega. Entonces miré y vi que era el aniversario de su nacimiento. Lope de Vega es también otro personaje que siempre me ha fascinado. De hecho, yo cuando tuve la oportunidad de irme a estudiar y a trabajar a Madrid, no me fui a Madrid realmente. Yo me fui a Alcalá de Henares, aunque luego estuviese mucho tiempo en Madrid, trabajase allí y demás. Pero me atraía mucho más como ciudad Alcalá, ya que allí fue donde estudió y vivió Lope de Vega, igual que Quevedo. Fue la ciudad natal, aunque ahora Víctor Cucurull diga otras cosas, pero la ciudad natal de Miguel de Cervantes. Y no es casualidad que tres personas tan grandes, solamente faltaba Góngora, tres de los cuatro escritores más importantes del siglo de oro español y tres de los escritores más importantes de la literatura universal, coincidiesen en la misma ciudad y en el mismo tiempo, nos puede hacer una idea del caldo de cultivo que se respiraba en Alcalá. No es casualidad que surjan estas figuras de la misma ciudad. Sí que es cierto que los genios nacen de forma espontánea, pero tienen que encontrar un caldo de cultivo donde desarrollarse intelectualmente, donde conocer a otros escritores, donde nutrirse, para poder desarrollar, o por lo menos llegar a esa altura y esa calidad literaria, como es el caso de estos tres escritores. Y Alcalá le proporcionó ese caldo de cultivo. Y esto fue lo que, como digo, hizo inclinar la balanza a que me quedase en Alcalá en lugar de en Madrid, aunque luego tuviese que desplazarme todos los días a Madrid, lo cual suponía un mayor esfuerzo. Pero no me arrepiento y, de hecho, yo si volviera a irme otra vez a Madrid, me volvería a ir a vivir a Alcalá. Y como ya se me está haciendo tarde, se me está alargando demasiado el podcast, voy a pasar a las recomendaciones cinematográficas sobre la figura de Lope. Hay una película que se llama Lope, protagonizada por Alberto Amán. Está genial en ese papel. Además, coincide, debe ser del mismo año, bueno, prácticamente del mismo año, que Zelda 211, que es la otra gran película de Alberto Amán. Y, sobre todo, la que está genial es Pilar López de Ayala. Bueno, Pilar López de Ayala siempre está genial en todas sus películas. O sea, en Las Trece Rosas, en Solo Quiero Caminar, en todas está genial. Pero, bueno, hay dos que destacan, o por lo menos las dos que más me gustan. Me parece que desarrolla mejor su calidad actoral. Es, en una, Lope, y en otra, por supuesto, Juana la Loca. Es una película que tampoco se centra demasiado en la figura literaria. Sobre todo, es más, pues cuenta sus amoríos, sus aventuras, sus historias. Lo cual también nos muestra, pues, otra cara, un poquito más desconocida. Todos lo hemos estudiado, pues, vamos, el famosísimo soneto que le manda a hacer violante. Luego hemos estudiado sus obras en el colegio, en el instituto y demás. Pues eso nos muestra también esa otra cara, pues, mucho más aventurera y más golfa de Lope. Es lógico, por otra parte, o sea, una película en la que sale un tío escribiendo tres mil sonetos, pues, la verdad que no tendría mucho ancho, ¿no? Y mejor todavía, a mí me gustó más, pareció sobre todo muy interesante ese formato de falso documental. Una película que produjo Televisión Española, con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, que se llamaba Cervantes contra Lope, fantástica. Además, también unos actorazos de escándalo. A Cervantes lo interpretaba Emilio Gutiérrez Cava y a Lope José Coronado. Increíbles los dos. Bueno, increíble toda la producción, ¿no? Ya digo, desde el guión hasta la realización, la iluminación, el vestuario, la interpretación, todo, todo. Ya que, pues, ambos sus escritores, tanto Cervantes como Lope, tenían ahí sus más y sus menos. Bueno, de hecho, Cervantes, pues, le tenía un poco de tirria a Lope. Pese a todo, sus dos motes más conocidos, el Fénix de los Ingenios y Monstruo de la Naturaleza, se los puso precisamente Cervantes. Entonces, bueno, pues, podían tener sus más y sus menos, pero, claro, obviamente reconocía la grandeza de este autor. Y esta producción recoge esa relación controvertida de amor y de odio que, además, les iba a recomendar que podrían verla en la página de Televisión Española, pero, al ir a comprobar a ver si estaba, me dice que lo sentimos, el contenido solicitado ya no está disponible debido a restricciones de derechos, que también manda narices. Una producción para una televisión pública financiada con el dinero de todos los españoles tenga problemas con el tema de los derechos. Pero, bueno, eso es harina del otro costal y estamos aquí hablando de Lope, estamos hablando de Leonardo y no quiero alargarme con temas accesorios, simplemente reflexionen sobre el tema. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y les espero, espero que mañana, espero pronto, con más temas relacionados con el sector audiovisual, con las artes y con la tecnología. Gracias por ver el video.